En hamburguesas, papas fritas, pizzas y en otros alimentos, la salsa ketchup ha sido el condimento por excelencia. Lo agridulce de la ketchup va muy bien con la combinación de las papas, entonces para mí es esencial en las papas. Algo esencial que se ha vuelto escaso por el incremento de entregas de comidas a domicilio debido a la pandemia. Comidas que por tradición deben de ir acompañadas de ketchup. Además, las reglas sanitarias en muchas ciudades ya no permiten botellas de ketchup en las mesas de los restaurantes. Solo estos sobrecitos. Antes la comprábamos la caja como en 13 dólares, ahorita subió a 16, 50, 17 dólares andan. También en las tiendas faltan las botellas de ketchup. Bueno, antes de la pandemia estábamos ordenando alrededor de 30 cajas semanal, nos llegaban por semana 30, 25 cajas y ahora nos están llegando 10 o hasta menos. En un comunicado, la compañía que más produce ketchup, Kraft Heinz, aseguró que están haciendo inversiones estratégicas para cubrir la demanda. Planean aumentar la producción en un 25 por ciento, de tal manera que lleguen a fabricar 12 mil millones de sobrecitos en un año. Ante la escasez de salsa ketchup, los restaurantes están tomando medidas para evitar que los clientes lleguen a quedarse sin este apreciado condimento. En el restaurante de nuez de Chicago, donde ofrecen ricas hamburguesas y otros alimentos acompañados de ketchup, están racionando estos sobrecitos. Y nos hemos visto la necesidad de poder, en lugar de poner cuatro, poner ahora dos sobrecitos por producto en este momento. Y esperan que esta escasez termine pronto, para que sus clientes puedan disfrutar de todo el ketchup que quieran, como lo hacían antes de la pandemia. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!